Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, en esta ocasión les traigo un vídeo donde celebramos el cumpleaños de mi madre, de mi sobrina, entre toda la familia, les invito a verlo. Gracias por ver el video. ¿Cómo está ahí adentro? No ha de querer venir hasta Cadeja, no más. Con el palo no se ha terminado dándoles a todos. En esta parte del río fue que hacíamos referencia a mi abuelita que estaba muy mayor y estaba allá afuera tomando sol. Y no la queríamos traer porque no queríamos mover y estaba tan agujero. Estamos festejando el cumpleaños de mi mamá y de mi sobrina, la Tati. Aquí estamos reunidos hoy día entre todas las familias, entre mis hermanos, mis sobrinas, los hijos de mis sobrinos y el perrito también. Ya, a ver, ¿qué se hace? Se prenden las velas, ¿no? Y se canta los cumpleaños. La Jolie no quiere. Sí, ya llega. La Jolie no quiere. No, primero que apaguen porque eso no lo cobran. Se apagan y luego se prenden vueltas, ya subís. No, eso no se quiere prender. ¿Quiere que asurina? Ya, ya. No, 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 no apagarán. Apague, abuelita. Apague sus velas. Apague sus velas. Las tilesas son las suyas. Apague, apague. Ya, ¿eh? Apague la abuelita. A ver, sí, no supleve. ¿Qué? ¿Está prendieron vueltas? Sí, da vueltas. Déjala que prenda la otra. Ya, ahí supleve la vuelta. Ya. Ahí hay vuelta. Abuelita, déjala que prenda la otra y apague la vuelta. Ya no se le prende la otra. Sí, se prende. Sí, se prende. Sí, se le prende vuelta. Hasta mañana vamos a estar. Vente, ya apague. Ya se va a prender la otra. A ver. Eso ya no se le hagan los de mi. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya la repáralo! ¡Paren, que se prende vuelta! Ya se fue tan precioso. Claro. A ver, se prendieron ahora ya. Se va, se va, vuelve. Ya. A ver, a ver todas esas sobrinas que tengo. Ni una quiere cantar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos son? Cualquiera. ¿Cuántos son? Una, dos, tres, cinco. Las mañanitas las que cantan Juan Rey David. A las mujeres bonitas, se las cantamos así. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció Ya los cuadradillos cantan, la luna ya se metió ¡Que viva la abuelita! ¡Que viva la abuelita! ¡Que viva la taxi! ¡Que viva! Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, feliz cumpleaños abuelita, que siga cumpliendo más Y pues primeramente gracias a Dios por estar aquí, por darme la vida, salud a mi mamá, a mi tío Gracias tío por este gesto, nunca lo voy a olvidar Gracias primos, tíos ¡Mamá, a ver! ¡Lúzcase usted! ¡Lúzcase! ¡Lúzcase! ¡Revélese! ¡Te transformes ya abuelita! ¡Y el abuelito al azar! ¡Lo que le nazca! ¡Lo que le nazca desde la onda de su chunguito abuelita! ¡Qué amor! ¡Inspírese de la abuelita! ¡Nomás que se ha hecho de un tiro para la abuelita! Yo por mi parte sinceramente agradezco a mi hijo por haber preocupado en este día que a nosotros nos ha tocado Y por segunda agradezco a todos mis hijos que están también aquí juntos a nosotros Y gracias a todos y que así vemos como estamos ahora reunidos Que sí, como nos llega tal vez de esto, como dicen, para hacer siempre No dejarnos tal vez caer de unos a otros Estaremos todos, a cada persona que nos toque lo mismo que nos toque Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Espíritu! ¡Que muerva el pastel! ¡Que muerva el pastel! Primero una y después otra Primero un taty Star del abuelito ¡A ver abuelito! ¡Sí después doña Gloria! Algunos centímetros más tarde ¡Jajajaja! Dale abuelito Échesele Échesele Sin miedo de decir por qué Más que sea un chiste Pero dale Gracias por ese día Que estamos aquí reunidos Todos Ocarla sigamos en adelante Así Y gracias a mi hijo Y gracias Gracias doña Goya Sí, sí doña Goya Ahora sí mi tía Goya Le agradezco aquí a Jesús Ese gesto que ha tenido Ante mi hija Y su mami Yo le agradezco a ti Y yo le agradezco a ti Que Diosito Onde quiera Que estén Dos temporales ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Que Dios no la tenga conmigo Que cumplas tus amigos Que esto no sea Como primera y última Que siempre así Estamos juntos Más que sea con una sopita Fúmidamente Pero en este día Que al año Estemos a seguirnos juntos Porque ahora Ahora que ella vive Ahora es Más que sea No importa Tener riquezas Pero más que sea Siquiera acercarnos Ese día Estar juntos Y a mi hija También Que sea como ella es Siempre Que no cambie Que sea respetuosa Ante sus padres Y sus abuelos Y su familia Y salud ¡Bravo! No estaba aquí mamá Celisa ¿Dónde está? ¡Ele ya se fue! ¡Que muerde el pastel! ¡Dale, dale, dale! ¡Échale, échale! Llego, llego, llego ¡Mmm! ¡Ah, ya! Perdóname ¡Que muerde el pastel! Ahora sí, dale ¿Qué te gusta? Hace la pregunta El pastel Ha chillgado las galletas Pero Y saca ее más afuera El pastel No sé ¡Ya! ¡Behindle el pastel! ¡Te muerde el pastel! A ver, regresa a ver A la cama ¡Vamos! ¡Dati, no te limpies, por Dios! ¡Dáganme un servilletico, por favor! ¿Puedes respirar? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Muelve la vuelta! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Te limpies, Dati! ¿Para qué le tomen? ¡Dale, abuelita! ¡Vayas a la Marta! ¡Dale, abuelita! ¡Dale, abuelita! ¡Dale, abuelita! ¡Dale, abuelita! ¡Vayas a la Bancor! ¡No se limpies! ¡No se limpies! ¡No se limpies! ¡No, no! Es que lo que pasó con la Tati es morir las flores. ¡Muerda, muerda! Pero quitarás el saquito. Un pastel sasabro, no está el desecho. ¡Ese, sí, sí! ¡Corre, papá! ¡Apúrate! El tío me hizo caer en cuenta después. El tío me hizo caer en cuenta después. ¿Y a ti costará así? ¡Apúrate, aguante! ¡No mordaste, no mordaste! ¡No mordaste, no mordaste! ¡No mordió, no mordió! ¡Rosadito! 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 ¡No mordaste! ¡Nadie! ¡Moraste! ¡Mamí! ¡Cordón! ¡Yo no quiero estampar! ¡Cordón! 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 hola amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte y te pido que también me regalaras un like yupay chani macho cuna